El día de hoy Ya no aguanto más Todo el día con guiones, con historias Pero hoy no me trae aquí eso Hoy estoy para algo importante En la mochila llevo mi cámara de libre trocada Lo que parece ser la batería Es una bomba Va destinada a un tipo que sé que hace esta ruta todos los años No, no es este Este es Christopher Carvis Un policía antipedófilos que también persiga al mismo tío que yo Y a mí me conoce Sabe que hace años yo fui víctima de Igor Yatsenko Y tiene que andar por aquí Por aquí cerca Tiene que andar por aquí Le siento, le siento Le noto cerca Ahí está Me mire hijo de la gran puta Igor Yatsenko se viste llamando la atención para pasar desapercibido Es muy listo Ahora no puedo hacerle nada Christopher Carvis me ha visto y enseguida me culparían a mí Y además Este cabrón se ha dado cuenta de que le sigo Mierda, mierda, mierda Se me puede joder el plan Seis meses detrás de él Para esto Se me ha escapado a los baños Pero sé a dónde se dirige Pasar la mochila con la bomba No es ningún problema Tan solo hay que meterse en un barullo de estudiantes Si me cargaré a Yatsenko en el avión Morir como un loco suicida No es lo que más gracia me hace Sobre todo por un cerdo como este Pero no quiero que siga haciendo a más niños Lo que me infamó Pero toda esta gente Son inocentes Noto el aviento de Igor en mi espalda Pero yo no soy un terrorista, coño Yo soy un héroe Nuestros pobres no pagarán mis platos rotos Y toda la gente de ahí abajo No 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 derramaré ni una gota de sangre inocente por tu culpa, cabrón Jamás me convertiré en lo que odio Le sigo los pasos En enero estuvo en Japón En febrero en Taiwán En marzo en la India En abril En abril violó a siete niños en Tortilla Sé a dónde va ahora Todos los meses de mayo cada año Se dirige a un bar de una preciosa ciudad Llamada Delf en Holanda A hacer de las suyas Esta noche haré justicia Daré a ese cabrón Lo que Carbis no ha conseguido con su burocracia Yatsenko tiene que estar aquí dentro Pero un momento Este es Gary Silverstone Sí Y este es Ayman Hunt François Lamart Adriana Kowalski Jakob Suárez en Flavio Hansen Joder Esto es más gordo de lo que yo creía Está todo en el panamayor de la pedofilia europea Dios Están en la convención anual ¿Cómo no había caído? Es el momento Es mi momento Os voy a reventar los huevos y la lengua Hijos de puta Se me va la pinza, tío No sé si estoy enloqueciendo En vez de estar teniendo fantasías sexuales Con esa doncella Estoy aquí con esto Joder ¿Y ahora qué? Nah, me voy a grabar el corto A ver dónde encuentro yo a un Christopher Carbis Con cara de mal leche Pero a ti ¡Casi! Nigel No sé si Agustin Min 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 minus Min 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 I Gracias por ver el video.